La energía está en la fuente, no ha salido. Lo mismo sucede de nuevo cuando alguien se ilumina. Toda la energía va a la fuente, y la persona se vuelve como un niño. A eso se refiere Jesús cuando dice, sólo los que son como niños podrán entrar en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Científicamente quiere decir que toda tu energía ha vuelto a la fuente. Si la expresas, ha salido. Y cuando es expresada, estás creando un hábito de salir, de escurrirse, para la energía. Si la reprimes, la energía no ha vuelto a la fuente y no ha salido. Está bloqueada. Y una energía bloqueada es una carga. Por eso, si realmente expresas la ira, sientes alivio. Si practicas el sexo, sientes alivio. Si rompes algo, sueltas tu odio y sientes alivio. ¿Por qué sientes este alivio? Porque la energía bloqueada es opresiva. Con ella, tu mente está borrosa. Tienes que sacarla o dejarla que vuelva a la fuente original. Esas son las dos únicas posibilidades. Si vuelve a la fuente, se vuelve sin forma. En la fuente, la energía no tiene forma. Por ejemplo, la electricidad no tiene forma. Cuando entra en un ventilador, toma un tipo de forma. Cuando entra en una bombilla, toma una forma diferente. Puedes utilizarla de mil maneras. La energía es la misma. La forma se la da el mecanismo por el que pasa. La ira es un mecanismo. El sexo es un mecanismo. El amor es un mecanismo. El odio es un mecanismo. Cuando la energía pasa por el canal del odio, se vuelve odio. Si la misma energía entra en el amor, se vuelve amor. Y cuando entra en la fuente, es energía sin forma. Pura energía. No es ni odio ni amor ni ira ni sexo. Simplemente energía. Entonces es inocente, porque la informidad es inocencia absoluta. Por eso Buda parece tan inocente, como un niño. La energía ha vuelto a la fuente. No expreses, porque estás malgastando tu energía y contribuyendo a que el otro malgaste también la suya. No reprimas, porque entonces estás creando un fenómeno bloqueado al que habrá que dar suelta. ¿Qué hacer entonces? Esta técnica dice, no hagas nada con el estado de ánimo mismo, simplemente vuelve a la fuente de la que viene el estado de ánimo. Y mientras el estado de ánimo está caliente, el camino está libre, visible dentro de ti. Puedes ir por él. Usa los estados de ánimo para meditar. El resultado es milagroso, increíble. Y una vez que encuentres la clave que te muestra cómo verter la energía de vuelta a la fuente, tendrás una cualidad diferente de personalidad. Ya no estarás disipando nada. Eso te parecerá estúpido. Buda ha dicho que siempre que estás enfadado con alguien te estás castigando a ti mismo por la mala acción del otro. Él te ha insultado, esa es su acción, y tú te estás castigando a ti mismo estando enfadado. Estás disipando tu energía. Eso es estúpido. Pero entonces, escuchando a Buda, Mavirá, Jesús, empezamos a reprimir. Empezamos a reprimir nuestra energía. Pensamos que eso no está bien, que es estúpido estar enfadado. Así que ¿qué hacer? Reprime la ira, no te enfades, contrólate, ciérrate. Lucha con la ira y reprímela. Pero entonces estarás sentado sobre algo que explotará en cualquier momento. Estás sentado sobre un Vesubio, explotará en cualquier momento. Sigues acumulando. Está acumulada la ira de todo el día, está acumulada la ira de todo el mes, está acumulada la ira de todo el año, y la ira de toda tu vida, y luego la ira de muchas vidas. Está ahí, puede explotar en cualquier momento. Entonces te asustas mucho incluso de estar vivo, porque en cualquier momento algo puede entrar en ti y explotarás. Te asustas. Cada momento es una lucha interna. Los psicólogos dicen que es mejor expresar que reprimir, pero la religión no puede decir eso. La religión dice que ambas cosas son estúpidas. En la expresión estás haciéndole daño al otro y también a ti mismo. En la represión te estás haciendo daño a ti mismo, y algún día harás daño a alguna otra persona. Vete a la fuente para que la energía vuelva hacia atrás hasta la fuente y se vuelva sin forma. Entonces te sentirás muy poderoso sin estar enfadado. Entonces sentirás la energía, la energía vital. Estarás vivo, tendrás una vida intensa sin formas. Cualquiera estará impresionado simplemente por tu presencia. No necesitas dominar a nadie. Simplemente con tu presencia sentirán que ha llegado alguna fuente poderosa. Siempre que alguien va a un Buda o a un Krishna, de pronto su energía experimenta un cambio de situación debido a semejante fuente poderosa. En el momento en que te acercas, estás magnetizado. Nadie te está magnetizando, nadie está intentando nada. Sólo hay la presencia. Puede que sientas que alguien te ha hipnotizado, pero nadie está hipnotizando. La presencia de un Buda, cuya energía se ha vuelto sin forma, cuya energía ha ido a la fuente, que está centrado en su fuente, la presencia misma es hipnotizante. Se vuelve carismática. Buda se iluminó. Antes de su iluminación tenía cinco discípulos. Eran ascetas, y cuando el mismo Buda era un gran asceta, torturando su cuerpo de muchísimas maneras, inventando técnicas nuevas y más sádicas para torturarse a sí mismo, esos cinco discípulos eran sus seguidores ardientes. Entonces Buda se dio cuenta de que esto era totalmente absurdo. Simplemente por torturar su cuerpo uno no va a realizarse. Cuando tomó conciencia de esto, abandonó los modos ascéticos. Esos seguidores lo abandonaron inmediatamente. Dijeron, has caído. Ya no eres ascético. Lo abandonaron. Cuando Buda se iluminó, la primera idea que le llegó a la mente fue sobre esos cinco seguidores. Una vez habían sido sus seguidores, así que debía ir a ellos. Sintió una obligación. Debía encontrarlos y decirles lo que había encontrado. De modo que los buscó, y viajó por Viar, desde Bodgaya a Benares, sólo para encontrarlos. Estaban en Sarnat. Buda nunca volvió a Benares, nunca volvió a Sarnat, porque vino sólo por esos cinco discípulos. Fue a Sarnat, era por la tarde, el sol se estaba poniendo, y esos cinco ascetas, estaban sentados en una loma. Vieron que llegaba Buda, así que dijeron, viene ese Gautama Buda caído, ese Gautama Siddhartha que se ha salido del camino. No debemos presentarle nuestros respetos. Ni siquiera deberíamos tenerle el respeto normal. Así es que cerraron los ojos. Buda se acercó más y más, y esos cinco ascetas empezaron a notar un cambio, un cambio de parecer. Se turbaron. Cuando Buda llegó cerca, de pronto los cinco abrieron los ojos y cayeron a los pies de Buda. Buda dijo, ¿pero por qué hacéis esto? Habíais decidido no presentarme ningún respeto, así que ¿por qué hacéis esto? ellos dijeron, no lo estamos haciendo nosotros, está sucediendo. ¿Qué has logrado? Te has convertido en una fuerza magnética. Estamos siendo atraídos. ¿Qué nos estás haciendo? ¿Nos has hipnotizado? Buda dijo, no. Yo no os he hecho nada, pero algo ha sucedido en mí. Todas las energías han vuelto a la fuente, así que donde quiera que voy, de pronto se siente una fuerza magnética. Es por eso que los que están en contra de Buda o Mavira siguen diciendo durante siglos, ese hombre no era bueno. Hipnotizaba a la gente. Nadie está hipnotizando. Tú te quedas hipnotizado. Eso es otra cosa. Cuando tu energía vuelve a la fuente original, te conviertes en un centro magnético. Esta técnica es para crear este centro magnético en ti.